De este modo mostraron su desacuerdo con los desalojos los moradores de Quiniguita, quienes aseguran por parte del medio ambiente se está haciendo algo injusto con ellos, ya que si bien es cierto están ocupando los terrenos, no se le ha mostrado ninguna orden para dejar el lugar y mucho menos papeles de títulos de propiedad. Y vienen con la paleta y derrumban todo porque no hay nadie en la casa. Medio ambiente lo que está haciendo es un abuso. Vienen dos o tres policías y vienen dos o tres de medio ambiente, más nada. No viene fiscal, no viene nadie. Si nos traen un papel con que tienen de la tierra, nosotros salgamos. Pero ellos no nos traen nada, lo que vienen es desbaratan. Cuando uno sale a trabajar, estaban esperando que ellos salieran, para ellos venir de una vez y acabar con todo. Entonces así no se puede, cuatro años más quiere Danilo Medina, para que va a acabar con la pobreza, él lo dijo que va a acabar con la pobreza. De su lado, Miguel Junior Toribio, síndico de Palmar Villa González, que se presentó al lugar, aseguró que pese a que la comunidad, que aunque le queda cerca, no pertenece a su jurisdicción, dijo haber hablado con medio ambiente y la zona habría sido declarada como vulnerable. Inmediatamente se hicieron el primer desalojo, yo me puse en contacto con las autoridades de medio ambiente, ya que están cerca a nuestra demarcación y lo que no establecieron fue que esto, ellos lo habían declarado creo que como zona de vulnerabilidad. Es la expresión que usó medio ambiente cuando nosotros le preguntamos con el primer desalojo que le hicieron y yo le preguntaba en virtud a qué, y no estableció medio ambiente en ese momento, que era porque como el río se bota, inunda toda esta área, no se le garantizaba la vida a cualquier persona que ocupara en esta situación. ¡Gracias!